¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Recuerden que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y hoy tenemos una invitada. Yo estoy muy emocionada. Tenemos con ustedes a la doctora Laura. Ay, muchas gracias. Gritos eufóricos. Aquí los escucho. Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues soy doctora, me especializo en sexología clínica. Hago contenido en redes sociales sobre salud sexual, sobre salud para personas de la comunidad y básicamente eso. Me encanta. Yo soy fan tuya, de verdad, desde mucho antes y tuve el honor de compartir contigo la nominación en los premios Elliot. Y algo que me encantó donde yo dije necesito que venga y hable es con el speech que hiciste cuando posteaste la nominación. Y lo recuerdo súper bien. O sea, me hizo mucho ruido porque tú decías que este discurso de amate a ti mismo y sé siempre tú y siempre fiel y que no sé qué. Es muy fácil cuando caes en la heteronorma, eres la estética que todo mundo es homogénea. ¿Cómo es? Normativa. Ajá, normativa. Bueno, el chiste es que cuando eres la persona bonita, blanca, delgada, heterosexual y todo, es muy fácil poder hacer este discurso. Pero cuando vas a contracorriente igual y es, pues es otro show, es otro mundo. Entonces he visto muchos de tus historias donde hablas de que hay una Laura antes y después, ¿no? Que antes era súper femenina y morías por casarte y todo eso. Yo muero, muero, muero porque nos cuentas no solamente tu historia de cómo eras antes, sino esta transición que te llevó a encontrar tu identidad, amar tu identidad y hacer de que esta soy yo y la aporto. Y cómo ahora al tú amar a esa persona, amar tu yo de ahora y mostrarte súper segura, te has vuelto incluso un lesbian crush de todas las mujeres, porque las mujeres te dicen que güey, qué mujerón. Entonces, bueno, empecemos con el antes de. Perfecto. Antes quiero enseñarte mi foto. Trae apoyo visual, así que vamos a sentir que era YouTube a verlo. Se la voy a, sí, te la voy a enseñar aquí, te la voy a pasar para que también la muestres. Pero esa era yo antes de heterosexual. También te la voy a pasar para que la puedan proyectar. Es lo que la podamos proyectar. Pero bueno, cabello largo y todo. ¿Cuántos años tenías aquí? Ahí 23. ¿Cuántos años tienes ahorita? 29. O sea, es una transición bastante rápida. Todo pasó muy rápido. Yo toda la vida, bueno, antes de los 23 años pensé que era heterosexual. Pensé que me encantaban los hombres. Yo me vestía súper femenina. Intentaba ser hiper femenina, no solo femenina, sino hiper femenina, con mi pelo larguito, maquilladita, como que buscaba mucha aprobación de los hombres. Y realmente cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres, ya tenía 23 años y yo era una persona súper homofóbica. Nada más me di cuenta porque me enamoré así de que casi ya la fuerza de que ya no puedo negar mis sentimientos. Pero pues ahí va más o menos la historia. ¿Por qué crees que eras? ¿Cómo fue esto de ser homofóbica? O sea, ¿qué nivel eras de repelar? No, hombre, no manches. Yo veía a dos gays en la calle agarrados de la mano, besándose y hacía cara de asco y decía ¿Por qué hacen eso aquí en la calle? ¿Qué pedo? No, es una falta de respeto. Se van al infierno, a la madre. Yo era muy católica. Yo iba a misa no solo los domingos, sino de lunes, martes, miércoles, jueves y vienes. Todos los días iba a misa a las seis y media de la mañana y mi mamá iba conmigo. Entonces, pues cuando ya sabes que comulgas cuando no tienes pecado. Entonces, pues si yo pecaba, no comulgaba. Y mi mamá se da cuenta de que oye, ¿por qué no comulgaste? ¿Qué pecaste? ¿Qué no sé qué? Entonces era como que un miedo constante de estar así como pura para recibir el cuerpo de Cristo. Y pues sí, era como que una trampa muy grande para mí la religión. Mi mamá, de hecho, decía que tenía el don de temor de Dios porque yo no podía decir mentiras por miedo a irme al infierno. O sea, la lujuria. Yo era una niña bien cachonda, así de que súper cachonda. Yo me acuerdo que de chiquita me masturbaba con todos mis juguetes y yo no sabía que lo que hacía era masturbación. Ya de eso lo entendía a los 10 años, que como que estaba en una plática con mis amigos y de que así la masturbación y hacían como que el gesto así como que yo a la madre. Lo que yo hago es masturbación. Entonces es un pecado. Y a partir de ahí, a los 10 años, yo le dije a Dios de que te lo juro, Dios, que ya no me va a masturbar. Y esa promesa duró 10 años hasta los 20 años. Fue cuando otra vez decidí masturbarme otra vez. Y llegaste a tener parejas hombres. Sí. Bueno, no novios, pero sí es que yo estaba obsesionada con los hombres. No sé cómo explicarlo. Me han preguntado de que si alguna vez me enamoré y yo lo pienso y digo es que yo no me enamoraba. Yo me obsesionaba porque yo tenía muy clara la visión que de mi futuro, digamos. Yo quería mi sueño, mi gran sueño. Siempre fue así como que la imagen que me viene es yo sirviéndole la comida a mi esposo. Yo toda así de que femenina, de que con mis hijos y todo. Y así pues sirviéndole el plato, siendo ama de casa. Esa era mi aspiración de vida. Entonces, pues justo como era mi aspiración y lo que siempre se me ha dicho que tenía que hacer, yo pues tenía mis metas de que a ver a los 23 ya tengo que estar casada, ya tengo que tener mis hijos, todo. Entonces, cuando veía a un hombre que cumplía las características que yo decía, pues sí, mis características eran súper así. Quiero un hombre alto, más alto que yo para yo verme femenina, porque algo que quería ocultar siempre era mi masculinidad. Yo siempre fui masculina, pero siempre intenté ocultarlo. Entonces decía no un hombre que sea barbón, musculoso, alto y decente. Eran mis requisitos. Entonces si veía un hombre así era de que ahora le así no lo soltaba, pero era súper, era súper acosadora. Una vez. Hoy es que me da pena decir. Bueno, una vez fingí tener cáncer para llamar la atención de un hombre. Cómo? Le dije wey, es que me voy a morir. Mi sueño es que seas mi novio y así. Y pues así. ¿Y funcionó? No, no funcionó. No, no, no. No fingan que no funciona. Y justo como yo era muy cachonda, esto nunca se me quitó. Entonces yo tenía deseo de coger y lo único que tenía a mi disposición pues eran los hombres. Yo de chiquita no sabía que se podía que a una mujer le gustaba a otra mujer. O sea, no. ¿Nunca habías visto a una pareja de lesbianas? Mi mamá me lo guardó súper bien. Ella así. Si fue una educación muy restrictiva y como antes no estaba en las redes sociales, yo no tenía visión de muchas cosas. Entonces de chiquita yo sí sabía que, por ejemplo, acuerdo que yo aprendí a hacer trucos con el trompo nada más para impresionar a las mujeres. O sea, mi sueño de aprender el trompo era de que las mujeres estuvieran alrededor mío y yo pasarles el trompito así. Desde ahí ya mis deseos de dominación. Pero yo no, como cuando agarras a una niña de la mano, te dicen, ah, es amiga. Cuando agarras a un niño es de que es tu novio. Entonces como que el sentimiento es diferente, pero dices, ah, entonces lo que siento por mi amiga es amistad, no amor. Porque no, no sabía que se podía. Ok, pero si tenías ya estos indicios de si me gustan más las niñas, obviamente van a ser solo mis amigas. No, es que ni eso. No sé cómo explicarlo. Esto ya me di cuenta después, pero es que si, por ejemplo, me acuerdo que una vez llegó una niña y me dio un beso en el cachete de que así súper amorosa y nunca se me olvidó ese beso y yo quería estar cerca de ella. De hecho, a veces molestaba mucho a las niñas o sentía mucha envidia. Y ya después me di cuenta que sentía envidia porque me gustaban. O sea, quería que estuvieran conmigo y las veía con otros niños y pero es que no lo entiendes de niña. Claro, más si nunca lo ves y es la importancia de la de la. Ay, se me fue el nombre que se muestre la diversidad de la representación. Y eso también es otra historia. Ya cuando me di cuenta, pero bueno, ahorita vamos a eso. Cómo fue que te empiezas a dar cuenta que sabes que me gustan las mujeres? O sea, pensándolo bien, no me encantan los hombres. Me gustan las mujeres. Fue súper difícil. Yo. Cuántos años tenías? Veintitrés. Todo pasó a mis veintitrés años. Yo estaba en urgencias haciendo mi mis prácticas de urgencias en el hospital y una de esas chavas de las que estaban haciendo servicio social en urgencias era lesbiana. Yo no conocía lesbianas así en la escuela. Antes como que no se hablaba mucho, estaban más escondidas. Ahorita ya es como que así hay muchas lesbianas en la universidad, pero pero antes no era así. Entonces yo conocía una o dos lesbianas y una de ellas era mi jefa, digamos, de urgencias. Entonces cuando me empezó a tirar el pedo, ella sí fue muy evidente desde el principio de que como que le guste. Y yo en ese entonces era femenina, así como viste la foto. Entonces se me empezó a acercar y yo mi primera reacción fue de que guácala le gusta una lesbiana. Qué horror. Así de que yo quería alejarme porque pues es que yo era muy homofóbica y ni me pasaba por la mente. Así de verdad no me pasaba. Yo decía es que las cosas que decía, decía que yo tenía los hombres en un pedestal de que es que no hay nada más maravilloso que los hombres y de que me encanta mamar el pito. Tranquilamente. No, es que yo era yo era la más pick me del mundo, la más, la más. En serio me doy vergüenza, pero bueno, es que era parte de mi proceso. Es que así se me enseñó. O sea, agradarle a los hombres, complacerlos. Yo pensaba que disfrutaba el sexo con los hombres hasta que cogí con una mujer que dije a la madre. No, no disfruto nada con los hombres. O sea, más bien mi disfrute era darles el placer de que ya con darles placer. Era de que ya cumplí mi papel aquí y ya. Que digo, esa esa enseñanza la tienen también en las personas heterosexuales. O sea, las mujeres es como que nuestro máximo es que ellos se vengan. Por eso siempre el orgasmo siempre se enfoca en la eyaculación del hombre. No es como si hay eyaculación del hombre, fue un buen sexo y lo demás no importa. Es que me da risa de que te voy a dar la acogida de tu vida. Que dicen los hombres y nada más consiste en meter y sacar, meter y sacar. Y yo de que así de perrito, de que nada más sintiendo y de que puta madre, esto no se siente rico. O sea, ya conscientemente, después de coger con... Bueno, es que ya revolví la historia. Pero bueno, la chava esta, la que es lesbiana, se acercó conmigo. La primera interacción que tuvimos fue porque, ha de cuenta que en el expediente yo hice algo mal. Así, en lugar de escribir el diagnóstico con azul, lo escribí con verde, no sé. Entonces me pusieron un reporte. Y esta chava me mandó un mensaje por Instagram y me dijo de que, oye, estaba súper mal este reporte. Tú atiendes muy bien a los pacientes y que no sé qué. Y así empezamos como que a hablar. Y como estaba de mi lado, yo dije, ah, bueno, está bien. Y después me invitó a salir como a senderismo. Fuimos a Chipinque, que es un parque allá en Monterrey, en San Pedro. Y yo dije, ah, pues a mí me gusta mucho el deporte, el senderismo. Va, jalo. Yo pensé que iba a haber más gente, pero no sé. Fue como que una cita, pero yo no. En ese momento dije, ay, pues ella es lesbiana y yo no. Entonces puedo salir a hacer lo que me gusta y ya. Entonces me acuerdo que. Pero bueno, y tu homofobia no decía, si puedo ser amiga de una lesbiana. Es que ya me estaba cayendo bien. Cuando me apoyó de que, ah, tú se atiendes bien a los pacientes y que no merecías este reporte, como que ya me empezó a caer bien. Sí. Entonces dije, ah, sí, de que, ah, tienen sentimientos buenos. De que te vas a ir al infierno, pero bueno, lo acepto. Entonces de que estábamos caminando y la plática fue súper chida. Así platicamos como muchas horas porque pues el camino era largo. Y me acuerdo que ya cuando llegamos a la cima, a la cúspide, yo dije de que, ay, me duele el cuerpo. Y ella de que te doy un masaje. Y yo de que va a empezar el masaje y que me mojo. Y yo, ¿qué es esto? Ahí empezó mi confusión. Cuando, cuando me pasó, cuando me excité, así tal cual, yo dije, qué pedo, tal vez me gustan las mujeres. Pero en ese momento yo pensaba, yo tenía clarísimo que me gustaban los hombres. Y dije, entonces soy bi, tal vez soy bisexual. Y ya después empezamos a hablar y hablar y hablar y se formó una conexión muy chida. Y dije, es que me encanta esta chava, pero yo no me veía lesbiana. Era de que para mí era muy claro, hasta se lo decía de que a mí no me gustan las mujeres, solo me gustas tú, la típica. Eres mi excepción. Eres la excepción de que solo me gustas tú. Las mujeres me dan asco y así de que nada, guacala, así decía. Entonces hubo un momento en el que estábamos en su casa y ya sabes, empezó a poner bien caliente el asunto. Nos estábamos besando y ya. Ah, bueno, ya se besaban, ya empezaron a tener cosas. ¿Cómo fue la primera vez que besaste a otra mujer siendo homofóbica? A la madre. De hecho, fue muy difícil porque yo me sentí súper mal. Sentí un chorro de culpa y vergüenza. ¿En esa época todavía ibas a la iglesia de que todos los días? Fíjate que cuando dejé de ir constantemente a la iglesia fue cuando cogí con un güey, porque pues ya se supone que tienes que reservarte hasta el matrimonio. Y dije, pues ya, ya me voy al infierno. Entonces, pues ya como que cuál es el punto? Ya ni siquiera puedo comulgar. Entonces ahí me empecé a alejar un poquito porque pues ya había roto mi promesa. También ya me había masturbado y dije es que ya rompí un chorro de promesas. Ya no tiene cuál es el punto, no? Y ahí me di más permiso de explorar mi sexualidad. Entonces nos estábamos besando y cogimos. Yo la verdad, esa primera vez que cogí me sentí, o sea, tuve mucho placer, pero no pude hacer nada de que yo me quedé impactada. Así de que no podía tocarle las boobies, no podía hacer nada. Yo estaba así de que qué está pasando? Y después de coger con ella, yo entré en shock y dije es que esto está mal. Esto no debe ser. O sea, somos dos mujeres. No podemos estar así cogiendo esto. Me sentí sucia porque todavía tenía muy arraigadas muchas cosas. Entonces yo le dije sabes que necesito coger con un güey. Entonces después de coger con ella, cogí con con el mi. Cómo se dice? Pues el que tienes así los martes. No sé tu carguito, lo digo yo. Ándale. Entonces ahí fue cuando me hice consciente realmente del sexo con los güeyes, con los hombres, de cómo funciona la dinámica cuando estás con una mujer, cuando estás con una persona con pene que se socializó como hombre y dije es que esto no me gusta. O sea, no ni me gusta sus olores. Qué pedo de que hasta percibir los olores y dije qué asco que la barba no me gusta la sensación. A mí me gusta chupar el cuerpo y no que se te queden los pelos ahí en la boca. No sé como que muchas cositas que me empezaba a dar cuenta y para empezar que no sentía placer yo. Entonces otra vez volví de que a esta confusión y yo decía qué pedo conmigo. Ya no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, en una de esas yo invito a esta chava a la casa, así como amiga y mi mamá lo primero que me dice es de que oye, ten cuidado con esta niña porque parece que es lesbiana y yo de qué puta madre. Y la verdad, en ese momento yo también dije algo muy homofóbico que ya ni me acuerdo qué fue, pero me arrepentí un chorro. Como de ay, mano, qué asco o algo así. Ay, de que ay no, bacala. Así también. Y me sentí mal porque pues yo también ya me estaban gustando. Bueno, ella en ese momento no reconocía que me gustaban las mujeres, pero al menos sí ella. Entonces al día siguiente le escribí una carta a mis papás así de que explicándoles el asunto. O sea, les dijiste que andabas con ella y todo. Sí. O sea, fue bastante rápido. Todo es que yo no podía aguantarme así. Era imposible. O sea, me sentía muy mal de hablar mal de ella y mi mamá hablaba mal de ella. Entonces decía, tengo que tomar una decisión, no puedo estar así de hipócrita, de que besuqueándome con ella y luego llegaba a mi casa de que ah, sí, guaca, la quedas con las lesbianas. Claro, tú no pasaste por ese proceso de para que no se den cuenta voy a ser aún más homofóbica de no, sí, porque mucha gente pasa por eso, no? No, y con mi mamá para ella fue muy difícil porque yo siempre hablaba a los hombres así de que no me encantan los hombres, de que los hombres siempre hablaba de hombres. Entonces cuando le escribo la carta, le digo de que mis confusiones, cómo me siento de que al principio yo de cuenta que les dejé la carta en la mesa y en la mañana me fui al hospital, tuve guardia, entonces regresé al día siguiente y no me escribieron nada en todo ese día. Y yo dije que raro que no me hayan escrito de que ningún mensaje, así como que me preguntaba si se había leído la carta o no. Entonces de que llego y lo que veo es a mis papás sentados en la sala y de que puta madre, así de más tan sentados y yo pues estoy con mi mochila, estoy posguardia y mi mamá dice un chiste que ni me acuerdo que dijo, pero pues dijo un chiste. Y yo dije ah, se lo tomaron bien y ya me acerco y lo primero que me dice mi mamá es mi hijita, no te preocupes, yo sé que no te gustan las mujeres y yo así de que no, ya, ya, de que no, pues gracias, no? No, entonces me empezó a hacer como que me empezó a dar todas las pruebas de que era heterosexual, de que es que acuérdate que cuando eras niña, este niño te encantaba, te besaste con este y este y no sé qué y así como que pudo recuerdos de encuentros que tuve con niños y con hombres. Entonces yo me empecé a confundir también. Yo dije entonces ya no sé, o sea, no, tal vez soy bisexual, pero se lo dije así con duda de que no te gustan los hombres o te gustan las mujeres y yo tal vez soy bisexual y ella me dijo de que no es que eso no existe, que no sé qué, no tienes que es que tú a ti te gustan los hombres, yo lo sé, yo soy tu mamá, yo te conozco. Entonces yo me quedé así de que con una súper confusión y esa conversación no fue como que productiva porque solo estaba en negación, solo estaba en negación y ya cuando yo me empecé a poner más firme en mi posición de que es que ya me besé con una chava, ya cogí, bueno, le dije que ya cogí, pero que ya estaba en planes de que fuera mi novia. Ella se súper enojó y fue de que hasta le hizo así de que no aguanto esto, eres una vergüenza, me das asco a la madre y se fue a su cuarto y se encerró y ya después no me habló por un tiempo y mi papá solo me dijo de que solo volteó a verme, él se quedó neutro toda la plática, pero me volteó a ver y me dijo de que no, pues nada más guárdatelo para ti, no, que nadie se entere y yo así de que no, me sentí todavía peor, así como ya con la sensación de que sí estaba haciendo algo mal o que algo mal estaba en mí y aparte yo me había esforzado mucho toda la vida por complacerlos. Yo era la niña así de que yo no salía de fiesta, esto de las fiestas es nuevo para mí realmente. O sea, yo era súper católica, súper normativa, primeros lugares de generación, así de que todos los premios, entonces siempre me presumían y yo lo hacía por ellos. O sea, realmente para para yo tener su aprobación y cuando me dijeron de que vale madres, eres lesbiana, entonces ya no te queremos o ya me das asco, ya no estoy orgullosa de ti. No, a mí me derrumbó, me súper derrumbó. Entonces decidí ya irme de la casa. Yo ya no estaba chiquita, o sea, ya tenía 23 años, nos como quedaba y me echaban de mi casa. O sea, simplemente era pues una agresión constante. Mi mamá llegaba al cuarto nada más para decirme que me iba al infierno. Y eso, o sea, eso cuánto duró? Eso, eso por cuánto tiempo fue? Pues me dejó hablar como un mes, no sé, así que no quería hablar conmigo y ya cuando me empezó a hablar era solo para decirme eso de que te vas a ir al infierno, estás arruinando tu vida. Entonces yo dije no, ya me tengo que ir y yo intentaba que las cosas fueran, que ellas no se dieran cuenta de lo mucho que me dolía. Entonces yo les dije de que saben que me quieren dependizar, no les dije como que me duele mucho lo que me dicen. Entonces pues decidí irme y ahí es cuando como que empieza mi depresión, porque ya no sentía el apoyo de mi familia, mis amigas heteros no me entendían, como que sí, sí querían comprenderme, pero es que las vivencias que tenía como como alguien que estaba descubriendo su sexualidad, pues es algo que no vivían ellas. Entonces como que no sabían cómo ayudarme y yo decía es que no pertenezco ni aquí con mi familia, era mi centro de apoyo, ya no lo es. O sea, ya les avergüenzo, les doy asco y mis amigas heteros no me entienden y no conocía el mundo lésbico, el mundo queer. Yo no conocía ninguna lesbiana, entonces me sentí súper, súper sola. Así a la soledad, al tope. Y en ese momento tú ya sabías que eras lesbiana o seguías todavía con la duda y no sé qué está pasando. Ay, sí, sexual. Seguías teniendo relaciones con ambos sexos. Una vez que cogí con la chava y luego cogí con el güey para ver qué pedo, ya no volví a coger con hombres. O sea, me quedó clarísimo que no me gustaba coger con los hombres, al menos los hombres y género. Entonces como que ellos los dejé a un lado, pero yo no me atrevía a decir lesbiana. O sea, la palabra con sí, ok, pero la palabra lesbiana para mí era muy dura. O sea, porque lesbiana siempre la asocié a algo negativo, al infierno, a asco justo. Entonces como que yo decía que era bisexual porque no podía decir lesbiana. Así de simple. Ya después empecé a conocer a más lesbianas, pero es que el ambiente lésbico, digamos que se divide en dos. El ambiente lésbico, heteronormativo, machista, en donde una es la masculina. Entonces, por lo tanto, tiene que comportarse de cierta manera y el ambiente lésbico queer, que es el libre, o sea, el que sí sé quién quiera ser, pero en Monterrey, pues está bien difícil. Entonces yo me fui al lado machista y empecé a salir con un chorro de chavas. Yo tenía la superintención de aprender a coger. O sea, yo dije voy a ser la mejor cogiendo acá de que quiero aprender, quiero tener experiencias con mujeres, descargué Tinder y así como no sé, como si me hubieran puesto un cuete en la cola. Puta, yo estaba cogiendo y cogiendo y cogiendo con un chorro de chavas y en una de ellas yo en ese momento todavía era femenina, todavía era como estoy en la foto. Ya en una de esas cogidas cogí con una chava que era masculina. Entonces así de que la típica de que a la mañana la cogidita y te pones la ropa así de tu compañera o de tu pareja y yo me puse la ropa masculina de ella y me sentí súper bien. Yo no había experimentado la masculinidad. Yo hasta ese entonces todavía seguía replicando los comportamientos tanto celotípicos como normativos de heterosexual. O sea, yo me comportaba como heterosexual con un güey prácticamente porque yo buscaba más las mujeres masculinas. Ok, entonces ya me puse la ropa masculina y dije ala me siento sexy, me siento más yo y fue cuando me empezó a dar la idea de cortarme el pelo porque muchas chavas con las que salía si tenían el pelo corto yo decía es que qué chidas se ven tal vez si me queda el pelo corto y en ese entonces pues todavía los domingos iba con mi familia, pero me vestía femenina, o sea, me vestía súper femenina y yo dije cómo le voy a hacer para cortarme el pelo sin que mi mamá se asuste o que me o sea, yo lo que quería es que me que me quisieran vaya. Entonces le dije de que mira mamá se me están haciendo entradas. A menos no dijiste cáncer otra vez. Ay, qué oso. Ay, ni me recuerdes. No manches. Este le dije el nombre es que como siempre me pongo el chongo se me están aquí haciendo mis entradas. Entonces me dijo la de la estética que lo mejor es que me corte el pelo. Me encanta. Fue mi excusa. Sí, fue de que te creyó. Sí, me dijo así. Sí, es que ella también. Ella fue modelo. Entonces la belleza le preocupa mucho. De hecho, hubo un tiempo en el que yo fui una niña gorda y sufrí bullying por eso. Y aparte a mí me bajó a los ocho años. Entonces realmente si me ves en las fotos, yo me veía físicamente muy diferente a mis amigas, a mis compañeritas que no les haya bajado, que estaban planas, flaquitas, yo toda alta, me sentía un monstruo. Entonces, achis, ¿por qué te dije eso? Entonces yo buscaba mucha aprobación. O sea, de ahí vino mi necesidad de sentir aprobación de todas partes para que no me hicieran daño, para que no me pegaran, para que no me aislaran. De hecho, yo comía en el baño y mi hermano estaba conmigo en la primaria y siempre le chisme a mi mamá que no tenía amigos y mi mamá así de que por qué no tienes amigos? Entonces yo sentía la presión de llegar a la casa, a la escuela con así para tener amigos, para que mi hermano sí le diga que tengo amigos. Y yo así de que con mucha presión así social de pertenecer y yo no sentía que perteneciera. O sea, yo siempre intenté ser femenina, te digo, pero mis ganas eran así como que fluir con la masculinidad y nunca se me permitió. Desde el momento en el que te ponen falda, que ya no puedes jugar, pues es que la sociedad penaliza mucho el movimiento de las mujeres y ahí ya se encapsula tu personalidad totalmente. Entonces yo estaba muy encapsulada en una personalidad femenina y ya se me fue el rollo. Cuando decides cortarte el cabello, cuando decido cortarme el cabello le digo de que así por esto. Ah, era porque le interesaba mucho el físico. Mi mamá sí me ponía a dieta y de que tienes que estar flaca y tienes que ser así. Yo tenía acné. Aparte de tartar, 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 mudaba mucho y pues era también muchas inseguridades que yo tenía y si se preocupaba mucho porque yo me viera bien. De hecho, hubo un momento en el que me llevó a que me tatuara el delineado de los ojos para verme más femenina. Wow. ¿Y si te lo hicieron? Sí, me hice láser después. Hace como un año me hice láser para quitármelo porque yo tenía el delineado aquí permanente y era uno bien grueso. ¿Cuántos años tenías? Como 19, 18, 19 años. Sí que me llevó y pues obviamente yo me sentía violentada también, así como a fuerza. Mi mamá quería que fuera hiper femenina, que no se viera mi masculinidad, que no me viera fachosa. Entonces era también esa presión de su parte y dije ah, pues esto es perfecto. Le va a cagar que yo esté pelona de aquí y pues ya va a ser la excusa perfecta. Y sí, o sea, dijo ah, sí, para que se te quiten esas entradas y ya pues me corto el pelo y yo me siento así de que súper sexy. Digo no manches, qué padre. No podía dejar de agarrarme así de que siempre me agarraba aquí. Sentía que así el viento en mi nuca y decía qué chido está esto, pero todavía me vestía femenina. Realmente solo me vestía masculina cuando salía con esta chava masculina y después estoy trabajando en una clínica y me dan el uniforme quirúrgico y pues yo había consultado con ropa formal femenina y en ese momento cuando me dieron el uniforme quirúrgico como que me veía al espejo y dije ah, me veo chida, así como masculina totalmente y con el pelo corto. Y ahí fue cuando me empecé a permitir como que explorar esta parte masculina. El problema fue que como tenía esta dinámica súper normativa, yo dije a si me he visto masculina, entonces tengo que ser de cierta forma. O sea, ahora en lugar de ser hiper femenina, tengo que ser súper masculina, así con todo lo que involucra de que los celos, la dominación de que yo pagar así todo lo que se le atribuye a lo masculino. Yo pensaba que lo tenía que hacer o que no podía sonreír, que no podía expresar mi feminidad, porque yo siento que fluyo muy bien en las dos. O era femenina o era masculina. Entonces después, cuando ya me empiezo a vestir masculina, hasta cuando hablaba con las chavas masculinas, parecía que era una conversación de güeyes. Algo comentaste en algún momento en tus historias que incluso transformaste tu voz, que tú usas tu voz para ser más femenina. Sí, sí, mi voz era. Pues es que de hecho me preguntan actualmente de que si me meto testosterona o algo y de que no, yo siempre yo no me meto nada. Mi voz es así, mi cara es así, soy así. Entonces cuando intentaba ser femenina, justo era una inseguridad que yo tenía a mi voz porque yo la quería ser femenina. Entonces a la base. No sé cómo ya no, ya no me sale, pero apretaba un chorro la voz. A mí me dolía hablar así de que después de hablar con cualquier persona, yo por eso era muy introvertida porque era muy agotador, era súper agotador ser femenina, portarte, comportarte de cierta manera, apretar la voz, encajar con placer. Era mucha energía. Entonces, pues de este lado masculino ya empecé a explorar mi voz y o sea, como que tuve más libertades y privilegios de masculinidad, pero justo estaba en esta etiqueta de que ok, soy masculina, entonces me tengo que parar así de cierta manera. No me permitía ni siquiera cruzar las piernas porque es femenino. Claro. Yo dije no, soy masculina, entonces tengo que estar así como si tuviera huevos, toda extendida de las piernas y son ideas que yo tenía y que me reforzaban las ideas. Mis amigas lesbianas de que tenían esta perspectiva machista, pues realmente es un comportamiento machista. Entonces como que no me permitía esa libertad y yo decía es que ya soy lesbiana. Ya dije ya, ya soy lesbiana. Cuando me hice masculina, dije no, pues ya las lesbianas son masculinas. Entonces ya, 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 ya entro en la clasificación según mi mente de ese entonces. Por algún momento te pasó esto del no binaria? De ser no binaria, de ser no binaria, no, yo me siento totalmente como mujer. Así nunca me pasó por la mente de que tal vez soy ella o tal vez soy él. De hecho, a mí me caga que me confundan con un hombre. Por eso me da coraje de que las personas que dicen hay quieres parecer un hombre. Yo de que no es que, pues es que no es mi culpa que este tipo de ropa se asocié con los hombres, porque es la ropa con la que yo me siento cómoda. O sea, para nada me pasa por la mente los hombres de que si quisiera parecerme un hombre, no me lavaría la cola. No es cierto, no es cierto. Pero si hay mucha idea de que si te ves así es o sea, si eres masculino o si vas en contra del estereotipo de lo que es tu sexo, o sea, tienes que entonces o fluir o quieres ser un hombre. Tal vez está en dentro de su transcurso a volverse un hombre trans, no? O sea, no te han preguntado igual eso. Sí, de que a todos hay muchas personas que dicen ya acepta que eres trans y yo de que es que yo no soy trans. Yo soy una mujer y así como me he visto así en mi mente, es como si viste una mujer y me siento mujer y me expreso. Siento yo como mujer con mi masculinidad y mi feminidad, porque pues somos seres humanos. Finalmente no es como que estas clasificaciones de masculino y femenino son inventadas. El concepto de ser hombre, ser mujer también es un invento pues del hombre, ni siquiera de las personas, sino del hombre específicamente. Ya después con el concepto de personas no binarias, como que tuvimos más fluidez y más más capacidad de ser nosotras mismas. Pero seguimos encapsuladas en el binarismo. Entonces yo sí estaba muy encapsulada en esos conceptos de que tengo que ser de esta manera, pero no me sentía libre. O sea, era de que super fuck girl, así de que a las masculinas se cogen a todas y así como que tenía dinámicas muy machistas. No, no realmente no me sentía libre y por eso es que entré en esta depresión así de que sentía otra vez la soledad de que se supone que ya estoy en mi ambiente y no me siento yo. O sea, no siento que pueda, ni siquiera puedo abrir las piernas así de que para hacer no, no puedo ni cerrar las piernas más bien para sentarme así como que expresar mi cuerpo y ya como que me empiezo a transformar cuando llegué a la Ciudad de México. ¿Hace cuánto tiempo llegaste aquí? Hace dos años. Oye, antes de eso quiero saber cómo fue tu proceso emocional, no de cambio de imagen, sino esto de volverte al espejo y decir de ya no soy esa persona. Sientes que tuviste que decir como un adiós o algo por el estilo o algún duelo de perder un. Pues la Laura de antes aceptar a la Laura de ahora o hay un proceso emocional. Más bien fue, o sea, cada vez que me acercaba más a quien era yo me sentía más orgullosa de mí. No, no sentía duelo ni nada de que hay mi parte femenina que ya no está, porque realmente nunca fui yo cuando fui femenina ni cuando fui muy masculina era yo. Entonces como que sentí liberación más bien. Era cada paso que daba de aceptar quién era. Era un paso más que yo me liberaba. Entonces decía muchas gracias, Laurita de femenina que me ayudaste a entender muchas cosas y muchas gracias la masculina que pues es que yo estaba haciendo lo que podía con las herramientas que tenía. Pero no es como que un duelo, sino más bien la liberación y el agradecimiento de que gracias a Dios ya no estoy ahí. O sea, gracias a Dios ya no me creo esas etiquetas de que o tengo que ser así, si soy lesbiana, tengo que ser de cierta manera. De hecho, no me gustan nada los tiktoks que son así como los trens de masculinas de que soy la masculina. Entonces yo soy la que hace esto. Digo es que no eres masculina y no significa absolutamente nada de ti. No te puedo leer al por el hecho de que seas masculina, porque estás obligando a esa persona a hacer como tú quieres que sean las masculinas. De hecho, también eso me ayudó mucho a liberarme de la presión que yo sentía cuando salí a la calle, porque yo yo sí pensaba que me tenía que ser responsable de lo que las otras personas imaginan. que era ser una lesbiana. Y si vas a ser este tipo de lesbiana y si vas a ser un tipo de lesbiana masculina, entonces tienes que ser. O sea, vuelves a caer en esas cajas, no las etiquetas. Exactamente. Qué piensas tú de las etiquetas que ahora dicen de que hay es que entre más es más difícil. O sea, qué se te hace más favorable el poder decir creo que me identifico con esta etiqueta o el sentir la necesidad de no me identifico. Tengo que identificarme con una etiqueta. Pues es que las etiquetas son descripciones de lo que pasa. Los humanos tenemos esta tendencia de querer describir todo. El problema es que no hay suficientes etiquetas para describir la experiencia de todas las personas. Ahí, por ejemplo, yo a mí sí me hubiera servido mucho de chiquita darme cuenta que existían las lesbianas. El término lesbiana me hubiera ayudado mucho de que lo que siento por mi amiga no es amistad, sino es amor, es cariño, es esa atracción física. Entonces las etiquetas tienen su función explicativa y de validar la realidad para muchas personas de que si se puede ser esto, si puede ser poliamorosa, por ejemplo, el término poliamorosa, si puede ser muchas cosas, si no lo nombras, pues realmente no es algo que exista, se queda como tabú. Entonces está muy bien que para mí que existan estas descripciones así persona no binaria para que se puedan identificar las personas, porque lo que tenemos ahora es puros conceptos normativos y binarios. Entonces esta oportunidad de sí explorar otras experiencias humanas, pues también es como que expandir las posibilidades. El problema es que justo como las personas que hacen las etiquetas son hombres, heterosexuales, cisgénero, de clase media alta, se limitan mucho, pero no significa que esté mal usarlas o que esté bien. Simplemente si te funciona a ti saber que existe tu etiqueta. Yo, por ejemplo, me siento muy orgullosa de decir que soy lesbiana, pues úsala. Y si no te identificas, está bien. También pienso en las personas que te tienes que identificar para siempre con algo. Y pues eso es falso. Hoy me puedo sentir lesbiana, mañana me puedo sentir heterosexual, no es para siempre. Hoy me puedo sentir masculina, mañana femenina y está bien. Solo es como una forma de describir tu experiencia. Ok. Llegas a Ciudad de México. Mi momento de brillar. Ah, pero antes de eso, cuando me di cuenta que era lesbiana, este algo que me perjudicó mucho es que como yo no conocía lesbianas doctoras, ninguna, ninguna. Yo dije es que yo quería ser una buena doctora. Entonces mi mente funcionó muy raro en ese momento y dijo no conozco ninguna lesbiana que sea exitosa. O sea, en las películas todas las lesbianas se mueren a la verga o son drogadictas o son pintoras, artistas y yo de que es que yo no soy artista, no soy drogadicta de que en ese entonces no es cierto y pues no, no, no me siento, no me siento identificada con la representación lésbica de los medios y no veo ninguna mujer exitosa, lesbiana que sea arquitecta, que sea ingeniera, que tenga una relación estable, que sea feliz, que sea amada. Y dije, pues es que entonces ese es mi destino, ser miserable. Y por eso, o sea, ha sido un momento en el que dije es mejor no existir, o sea, porque yo no quiero esa vida de lesbiana. Y pues fue cuando intenté suicidarme y era por esta falta de representación. Por eso a mí me da mucho gusto que las personas, sobre todo las niñas, me vean así de que si puede ser doctora, puede ser lesbiana, puede ser masculina, puedes expresarte, no tienes que limitar tu personalidad a algo. Así de que yo intento que me vean mi lado femenino también para que digan de que así puedes fluir, porque es como la referencia súper importante. A mí me faltó mucho eso. Yo siento que aparte de lo que tú aportas es que con todo eso también puedes ser muy amada, muy querida, muy deseada, muy, o sea, pues yo lo veo, yo lo veo en tus comentarios. O sea, el otro día eres la lesbian crush del momento. La chayana. Dice que se siente chayana. De verdad, no solamente que sea como wow, esto me da deseo también. La gente lo desea, la gente lo quiere, no? Porque hay veces que si hay una representación, pero algo que me enseña de esa representación es que todo el mundo odia a esa persona o la denigra o la ve mal. Entonces creo que algo bien poderoso que tú estás haciendo es que no solamente estás dando esa representación, estás mostrando que ser así también puede ser amado, también puede ser deseado, querido y aspirado, una vida chida. De hecho, este cuando te permite ser, dejas a las demás personas ser porque sabes que no te van a juzgar. Por ejemplo, si una persona está bailando en el parque, tú sientes más permiso de también bailar porque sabes que esa persona no se juzga a sí misma, entonces no te va a juzgar a ti. Por eso esta parte queer se me hace súper importante de que yo cuando veo a una persona queer me inspira también a ser yo misma. O sea, ser queer es ser naturaleza. No hay nada más queer que la naturaleza. Entonces como que recordar esta parte de que muchas veces por justo pertenecer o querer pertenecer o encajar bloqueamos nuestra personalidad, nos anulamos, nos censuramos nuestra personalidad, pero es por eso que no encuentras tu núcleo, tu círculo, porque nunca estás siendo tú y no es como cuando los hombres se enojan cuando ven a un hombre llorar. Es porque no se permiten ellos mismos llorar. Entonces qué tanto no te permites tú que tampoco le estás permitiendo a los demás ser. Y así como este juego de vínculos donde yo soy, entonces tú puedes ser, dejo ser, soy y dejo ser, siento y dejo sentir. Es súper importante. Y también en las películas siento que es súper necesario así lesbianas que sean el personaje principal y que no se centren en su lesbianismo, sino así normal. Nada más el personaje principal es lesbiana y ya, así como el personaje principal siempre es el hombre heterosexual y ya. Y su la trama no se trata de su heterosexualidad o como enfrenta los problemas siendo heterosexual, sino de que simplemente es. O sea, eso también es como que súper necesario porque vemos puras tragedias. Es como decir de que el ser lesbiana es toda tu personalidad, no? Sí, eso también es parte de, pero no toda mi vida gira al hecho de que soy lesbiana. Claro, sí. Cómo fue esa parte donde dices ya no merece la pena? Hablaste con alguien? Cómo saliste de allí? Tu familia se enteró? Pues fui a terapia, o sea, la terapia me ayudó mucho justo a liberarme de esta responsabilidad que yo sentía con las personas de complacerlas o de esta necesidad de encajar. O sea, ya llegó el punto en que dije es que me quiero honrar a mí, quiero honrar mi personalidad, quiero honrar mi lesbianismo, mi forma de ser, de expresarme y que dejar que las otras personas se sigan haciendo responsables, de su incomodidad. Antes, cuando yo sentía que incomodaba a alguien, o sea, yo era de que la estoy incomodando, entonces me voy para no incomodar. Y ahora es de que ni madre es tu incomodidad, tú la trabajas, tú la gestionas porque es tuya, no mía. Entonces eso me siento que me liberó bastante. Cómo ves dentro de la incomodidad? Porque a mí también me pasa de que dices no conozco, entonces quiero poder expresarme, preguntarte, hablar de manera correcta y respetuosa porque quiero aprender, pero a su vez también puede ser en algunos casos morbo o cómo, cómo tú funcionas con estas personas que tienen pues esas dudas o es incongruencia o que te digan de hay él, no soy ella, hay ella o cosas así que no es porque te quieran hacer sentir mal, sino simplemente, pues sí, como estamos tan acostumbrados a ciertas categorías, estereotipos y todo eso, pues claramente vienes a hacer un cortocircuito, lo que contabas el otro día de tu clase de Zoom, que te veían y pero tu nombre decía Laura. Sí, la maestra de que así en cortocircuito es otra persona. Ahorita va a venir Laura, verdad? Entonces, cómo manejar tanto de tu parte como esperas tú que reaccionaría la otra gente a estas situaciones sin que sea incómodo? Es que yo no me siento incómoda conmigo, entonces es algo que transmites de que yo sé que que no hay mucha representación, que no hay mucha información al respecto. Sé que existe la homofobia y la acepto. O sea, si yo me empiezo a negar de que quiero que todo el mundo esté informado y que piense como yo, eso es imposible, es algo que nunca vas a controlar. Y entonces como desde esta, desde esta compasión, yo siento que tengo más compasión porque yo también fui así. Entonces me proyecto de que yo también era así. Yo también hacía la pregunta de que quién es el hombre en la relación? Entonces digo, pues es que cada quien tiene su proceso y si la persona tiene la disposición de escuchar, entonces yo también tengo la disposición de hablar, de educar, que ni siquiera es algo que tenga la obligación, porque muchas veces sí se sienten con la obligación de informar, así de que si sobre todo las preguntas que no son tanto para informarse, sino para humillar o para no sé hacerte sentir mal cuando la pregunta se ve así de que hay. Entonces es que la verga y que no sé qué te falta de una buena verga. Por ejemplo, que lo dicen a veces en serio de que no es que no te han cogido bien y es como desde esta parte de reconocer el proceso de esa persona y saber que yo no tengo la obligación de reaccionar a todo lo que veo y escucho. O sea, si una persona se me acerca y me hace una pregunta, yo no tengo la obligación de educarla ni responderle. Simplemente puedo tomar la decisión de dejarla ser. Si es una persona homofóbica, la dejo ser homofóbica y yo me sigo centrando en mí porque yo sigo sintiéndome orgullosa de mí. O sea, esa parte de sentirse orgullosa de quién eres es súper importante. La culpa y la vergüenza no es algo que sentían nuestros ancestros y ancestras. Eso es algo. O sea, el pecado original es una idea que viene de Europa. Nuestros ancestros y ancestras era de que el orgullo de ser quienes son porque se sabía naturaleza. Y te digo, no hay nada más queer que la naturaleza. Entonces recordar esa raíz que tienes de que la vergüenza y la culpa no nos pertenecen. Es algo que nos enseñaron a tener y ya como desde el orgullo de decirme me encanta quién soy. Estoy orgullosa de mí y tú puedes ser tú porque a mí no me afecta. Las palabras no me pueden hacer nada físicamente. O sea, si no me involucro, no me pueden hacer nada. Entonces ya es como que otra herramienta que tengo de decidir si quiero explicar o no quiero explicar algo. Ok, sí, porque decías igual que en comentarios de que te dicen muchísimo de eres hombre, eres hombre, eres hombre. Y los dejo ser. Así como yo me dejo ser, también los dejo ser a ellos de que eres homofóbica y está bien. Pues es que pues no tengo nada que ver contigo, ni te topo. Yo voy a seguir siendo yo. Entonces puedes decir lo que quieras, porque yo también tengo esa libertad de decir lo que quiero y lo que pienso. Cómo fue tu llegada a la Ciudad de México? Que empiezas a escoger. Me encanta que va la tercera vez que intentamos llegar. Ah, sí, es cierto. No es que lo primero que vi para empezar fue así una pareja de mujeres agarradas de la mano y dándose un beso. Y yo de que ala, qué onda? O sea, tú aquí se puede, aquí se permite. Tú hasta ese momento en Monterrey nunca habías expresado atracción, o sea, sentimientos públicos con una pareja, con una mujer. Es que te voy a decir. Es que te voy a decir. Tengo TDAH. Este cuando yo empecé a vestirme masculina hubo un momento en el que iba caminando a la calle y me escupieron de que pinche machorra y me escupieron. Y yo no tenía nada segura mi identidad. Es como yo apenas me empecé a sentir bien de cómo me vestía y luego recibir ese insulto y esa agresión física me hizo así. Y me tumbó y a partir de ahí como que yo me escondí más. O sea, yo no me mostraba tan lesbiana, digamos, para así decirlo, estereotípicamente en el mundo exterior. Entonces cuando llego a la Ciudad de México y veo que sí se que se tiene ese permiso de expresarse, digo no manches, aquí sí me puedo expresar, aquí sí puedo ser yo, así puedo caminar sin sin miedo a que me escupen o algo así. Y empecé a ver estas personas queer que yo no había visto en Monterrey y con queer te digo así. Es como son las personas que se permiten ser quienes son sin etiquetas, sin sin juzgar, que saben que entienden el boy shaming. Casi siempre son personas del grupo minoritario. Entonces son personas que reciben discriminación y están más conscientes de la realidad. Y cuando empiezo, empiezo a tener esta convivencia con estas personas. Digo es que no tengo que ser masculina. O sea, realmente si tengo este permiso, yo me doy este permiso de fluir. O sea, justo eso es fluir. Y ya empiezo a entender que si hay personas que piensan como yo, que que si pertenezco a un espacio, que si hay un espacio para mí en este mundo y ya me empiezo a sentir perteneciente. Y es cuando empiezo a dejar lo que el mundo exterior, que ya no me importaba tanto, pensara de mí. Es como que pues ya ya no me identifico con la sociedad etéonormativa, así con la sociedad digamos queer. Entonces pues ya lo que quieran pensar ellos está bien, porque ya ahora tengo este grupo, este espacio seguro donde puedo ser yo y donde sé que si hay más gente como yo, que eso también es súper importante de saber que si hay gente que piensa como tú. Claro, ¿sientes que por ejemplo para una persona que vive en una provincia donde claramente no, no se ve nada y es la queer del grupo o el queer de grupo? Si sientes que no sé, igual podría no necesario, no ser necesario, pero si podría ser un mejor espacio para esa persona buscar un grupo de gente queer. Sí, aunque sea digital, encontrar tu espacio no siempre va a ser posible porque por las ubicaciones, porque no hay internet o lo que sea, pero al menos saber que tú te puedes formar ese espacio seguro. O sea, con este entendimiento de que no eres la única persona que sufre este tipo de cosas de discriminación, que no eres la única persona mujer, digamos que quiere ser masculina, que quiere ser amante de mujeres. Entonces reconocer como que lo primer, el primer paso es aceptar quién eres y tú misma formarte del espacio seguro, porque no siempre vas a contar con la gente también. No, incluso como tú decías, tú tenías un grupo de amigas que todas eran heterosexuales. ¿Qué pasó con ese grupo de amigas? Pues ya no las hace mucho que ya no hablo con ellas. La verdad es que ya me integré también en este grupo que digo es que me encanta estar aquí. O sea, me encanta no tener que dar explicaciones cuando estás en un grupo, donde no te entienden tanto. Por ejemplo, lo digo en los espacios que son más heterosexuales de que a ver cómo cogen las lesbianas y de que preguntas. Así que digo es que no, no quiero explicar. O sea, yo quiero pasar un rato chido, no? Y si hay momentos donde digo, ah, bueno, si tengo ganas, me gusta la mala vida, tengo ganas de mala vida, este, pero ya quedo con cada vez, cada vez con menos miedo de expresarme, de permitirme ser, porque ya lo estoy, estoy dejando atrás lo que las otras personas piensen. Sus sentimientos ya no me corresponden y todo. Y llegas aquí hace dos años, no? Sí, ahora sí. Tendrías que 27 años, 26, 26. O sea, fue un, fue cosa de tres años todo este proceso. Cómo fue? Y digo, ya sé que no es tu responsabilidad, pero presentarte a la gente que te conocía de antes, presentar tu nueva persona, tú, este soy yo, o sea, un chorro. Cómo fue para? Pues esa comunicación de ala, pues qué te pasó? Qué te hicieron? O qué show? Pues me acuerdo que al principio, antes de ir a la Ciudad de México, si me reuní con mis amigas, ya tienen teniendo el pelo corto, pero vistiéndome todavía como que femenina, yo seguía buscando mucha aprobación. O sea, cuando estoy en un ambiente heterosexual, como que está muy clavado esto de que tienes que encajar, tienes que portarte de cierta manera. Hay muchas más reglas en el ambiente heterosexual que en el ambiente queer. Pues en el queer no hay nada de reglas. Básicamente, entonces como que recordar que te tienes que comportar de cierta manera. Para mí era un reto y yo sí me hacían preguntas y yo de que respondía de forma intelectualizada, digamos así como ya mecánica de que lo que lo que tenía que decir o lo que tenía que responder o lo que querían escuchar. O sea, decía lo que querían escuchar básicamente. Y ya después, por ejemplo, mi última visita en Monterrey ya por fin, o sea, es de las primeras veces donde ya no siento que les deba ninguna explicación ni nada. simplemente llegué y fui yo y ya es como ni la pensé tanto. La verdad y lo digo porque si llega un momento en el que ya forma parte de ti y ser tú y ya no te esfuerzas tanto para las que están luchando por esto de que quieren ser ellas mismas. Este si hay un momento en el que ya no. Este si hay un momento en el que ya ni la piensas sientes que también tenga mucha influencia. El hecho de que pues eres una persona de éxito, eres una figura en un caso de éxito, figura pública, la gente te desea y todo este show. Sientes que eso también da como validez a tu cambio. O sea, que digan, pues es que si hubieras terminado como estas ideas de lesbianas que antes veías, pues igual y toda esta transformación no hubiera no hubiera valido la pena, por así decirlo. Entonces que el hecho de haber salido adelante, que hayas tenido éxito, que te vaya bien, que estés segura, que estés en una buena posición también le da más validez a todo este cambio. Por eso la gente es como que bueno, o sea, le salió bien, entonces le funciona. Sí, sí, yo no me sentía como referente así lésbico hasta hasta como hace un mes. Que decía de que no sé si sirve de casi si está funcionando. No cuando me escribían de que gracias por por mostrarte quién eres y todo esto. Yo decía es que si ayuda que vean a alguien así. Yo tenía mucho miedo de demostrar mi vida. Yo no la quería mostrar porque justo pensaba que tenía que hacer algo así como. Yo empezaba a ver que las chavas estaban muy de que a la doctora y qué sexy y todo. Y dije entonces tengo que ser sexy y otra vez es encapsularme. Ya no quería salir de la casa. Decía es que la gente espera que yo sea sexy y no sé o espera que sea muy sexual o espera que sea muy masculina. Entonces ya como que me empecé yo a limitar mucho mi actividad. Ya no quería salir y luego dije chingue su madre. Es que otra vez es que es una tendencia o sea si tenemos esta tendencia a lo que nos dicen que les gusta la gente como que pues encapsularnos para justo seguir gustándoles y pues es tomar esta libertad de que lo mismo es volver a lo mismo de no hacerte responsable de lo que otras personas se imaginan que eres. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad de ser referente? No, ni la pienso. O sea, ni así como son números, solo son números. De que no, ni me meto a ver los números, ni nada, de que solo quiero, o sea, solo pienso en mí yo de niña y decir es que esto me hubiera servido mucho. Ver a una mujer así como la que estoy diciendo ahorita me hubiera servido bastante. O sea, hubiera quitado muchas dudas, hubiera, me hubiera sentido orgullosa desde el principio, no hubiera tenido tanto miedo, tanta culpa, tanta vergüenza de ser quien soy. Hubiera sabido que si existe la posibilidad de que a pesar de que sea lesbiana, a pesar de que seas masculina, puedes tener una vida chida, puedes tener una relación estable, puedes tener amor, te pueden querer. Entonces como que eso para mí se empezó a ser muy importante y dije no, si quiero enseñar mi vida, o sea, si quiero que vean que se puede. Y creo que eso es bien, bien un punto muy importante porque creo que cuando mucha o al menos eso es lo que se ve en la tele. Cuando personas dicen, sabes que soy gay, soy trans, soy queer, como que uno de los primeros comentarios que les dicen desde el amor es que me preocupa la vida tan difícil que vayas a tener. Ay, sí. Entonces mucha gente yo creo que dice de güey, yo no me quiero meter en eso. O sea, escojo mi cárcel, mi cárcel va a ser no ser yo misma, a ser yo misma y vivir esta otra cárcel. Entonces como que mucha gente se esconde por allí, ¿no? Sí, son decisiones que tomas. O sea, hay momentos en donde mi seguridad sí se ve atentada, digamos, y me muestro muy lesbiana. Y es un contrato que tengo con la sociedad por el hecho de vivir en una sociedad homofóbica. Estoy consciente que hay lugares en donde yo tengo que decidir no ser yo, por ejemplo, o no darle la mano a mi pareja o no hacer ciertas cosas para que no me agredan físicamente. Pero es estar consciente de que siguen siendo tus decisiones. O sea, si quieres encajar está bien, pero que sea una decisión tuya y que estés consciente de que lo estás haciendo por encajar o que si estás anulando tu personalidad o te estás anulando a ti misma. Del uno del 10, ¿cuánta homofobia recibes al día? Mil. Es que es cosa de todos los días. Pues es que donde me pare siempre va a haber señoras que me ven feo, que quitan a sus hijas de mí. O sea, que hasta les tapan los ojos como si estuviera encuerada. No sé, yo de que hay. Sí estoy encuerada. Perdóname la hora, pero te he visto en varias ocasiones y si vas casi encuerda. Pero como que la cara de asco de muchas personas es todos los días. O sea, eso es todos los días. El hecho de salir. Es que no es mi intención ser una manifestación lésbica. El mundo me ve como una manifestación lésbica, como que quiero confrontar a las personas. Yo soy cero de peleas. O sea, realmente solo quiero ser yo. Y eso para muchas personas es como inaceptable. Cómo puede ser una mujer lesbiana masculina y andar caminando así como si nada, no libremente y bailando. Porque a mí me gusta bailar así de que estoy escuchando música, estoy bailando. Entonces, pues es todos los días y es aceptar eso. Si están viviendo este proceso lésbico o homosexual o queer, de una vez acepten que existe la homofobia. Y es algo que van a vivir toda la vida, pero no significa que tengan que ser infelices por eso. Les digo, la incomodidad no es de ustedes, es de esas personas. No les corresponde que ellas mismas trabajen sus incomodidades. No, 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 no se vinculen con esa incomodidad porque no, no les pertenece. Hablábamos de los libros de la CEP que causaron tanto revuelo. Precisamente porque siempre que hablamos o que se habla de los diferentes núcleos familiares, las familias homoparentales, las parejas homosexuales, las personas queers, trans. Siempre lo ven como que si se habla de eso con los niños es adoctrinamiento. Pero la gente está muy acostumbrada a hablar de heterosexualidad, de patriarcado, de normativa, de cómo debemos de ser. Y eso no es adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo ves tú este mundo de si tú quisieras a las nuevas generaciones cómo poder, no sé, influir de manera positiva el decir wey, existimos, sabes? Y estas familias existen y este tipo de núcleos familiares existen y este tipo de personas también existimos. Y eso no nos hacen con menos valor o mayor valor que las otras personas. Es que es mantener a las infancias en una ilusión de que así como a mí me mantuvieron una burbuja de ilusión de que solo existe la heterosexualidad. Y eso me hizo sufrir muchísimo. Me hubiera ahorrado tantos traumas y tanta culpa si yo hubiera sabido que está bien ser lesbiana, que existen para empezar las lesbianas. Entonces, la que es lesbiana ya es que es gay ya es. Entonces, lo único que haces es por postergar el sufrimiento que va a tener por no sentirse perteneciente a lo que tú le estás diciendo que tiene que ser. Sí, yo me acuerdo que en un Pride uno vi un niño con un cartel que decía yo todavía no sé qué voy a hacer, pero quiero sentirme tranquilo de que lo que sea que decida va a estar bien. Exacto. Y creo que esa es la importancia nuevamente de la representación. El no que, o sea, no te va a prevenir de si te vas a volver gay o no, ¿sabes? No es como que ay, perfecto, me están convirtiendo o no te están convirtiendo. Es simplemente que el día que lo sientas, que el día que te sientas, ya sea gay o no, sino tal vez una persona más masculina de lo que debes de ser o más femenina de lo que se supone que debes de ser, no sientas que hay algo malo en ti. Y creo que eso es como que lo más importante. Exacto. Que en el Pride no es solamente de ama a quien quieras amar, sino es ámate a ti como tú seas, ¿no? Como sea una representación de ti misma, pero es todo un proceso. Incluso en gentes heterosexuales es como de, güey, a mí me gusta tener el cabello corto y siento que ya estoy choqueando porque no soy lesbiana, ¿sabes? Eso también, de que, o sea, es que puede ser quien quiera ser, así como Barbie, de que, o sea, no tienes que ser lesbiana para vestirte masculina, no tienes que ser gay para ser un hombre femenino. Eso, eso siguen siendo cápsulas, siguen siendo inventos y siguen siendo etiquetas que no, que son antinaturales. Desde que nos ponen un camino que seguir ya estamos siendo antinaturales. Entonces, recordar eso de escuchar tu cuerpo, es honrar tu cuerpo, honrar tu persona. ¿Y qué quieres ser? O sea, ser honesta contigo misma. Claro, también es un poco entender, y si quieren hay un podcast completo al respecto que hice con Pau Gemelo sobre LGBTQ plus para principiantes, donde hablamos de la diferencia que es la identidad sexual, la orientación sexual, tu expresión. O sea, todas esas cosas no deben de estar forzosamente vinculadas. Puede ser un hombre que le guste usar maquillaje y no significa que tienes que ser gay. O puede ser una mujer, a las mujeres pasa muchísimo de que no piensan en estudiar ingenierías. O sea, es porque eso es muy masculino y no va con la feminidad. Entonces, entender que esas no tienen, que la ropa no tiene género. Y eso es bien importante porque casi eso lo ponen más cuando son niños, ¿no? La ropa no tiene género, la ropa no tiene género. Pero una vez que crece, bueno, si tiene tantito. Sí está chido que digas de, es que yo no estoy pensando que me he visto como hombre, yo simplemente estoy pensando que me he visto como me gusta vestirme. Como me siento cómoda. Como te sientes cómoda. Y eso es súper, súper importante. Sí. Oye, ¿qué le dirías nada más a las personas que están en este proceso todavía? No, perdón. Antes. ¿Cómo estás con tus padres ahora? Ya, mi mamá ya se calmó bastante. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que siento que no lo aceptó hasta que yo me acepté a mí misma. Eso, eso tiene mucho que ver. Yo me tomaba muy en serio estos comentarios homofóbicos porque yo también los pensaba. O sea, si me decían no, no es válido que estés caminando libremente en la calle. Es porque yo también pensaba eso. Yo sí me asumía en una posición menor en la matriz de opresiones. Entonces, hasta que yo dije no, sí, sí puedo ser yo. No tiene nada que ver en qué posición me encuentre en esta matriz de opresión. Sigo sin una persona y sigo teniendo, pues, derechos, básicamente. Bueno, no todos aquí, pero hasta que yo realmente me acepté fue cuando ella dijo, ah, o sea, como que eso tuvo mucho que ver. Aparte, se empezó a informar más. Acuérdense que la desinformación es lo que mueve masas, no la fuerza. Entonces, una vez que ya tenía más acceso a la información, sobre todo con redes sociales, empezó a entender que no tiene nada que ver como que ciertas cosas de la religión con la identidad. Ella tenía, yo creo que tenía miedo de que fuera trans, no sé, que no tiene nada de malo, pero es como un miedo que ella tenía así de que, ah, no, es que se está vistiendo así, entonces quiere ser trans y ya no sé qué hacer y así muchos miedos internos y también reconocer que son sus miedos. Es como que volver a esta parte de darle la responsabilidad a la persona. Y ya lo, cuando lo empecé yo a soltar, que ya empecé a sentirme libre de ser yo y ella me vio feliz, fue cuando dijo, ah, o sea, pues es que es mi hija, lo que quiero es que esté feliz, que sea amada y que ame también. ¿Y con tu papá? Es que siempre fue muy neutro, entonces, o sea, es lo que diga mi mamá prácticamente. No es cierto, papá. Entonces, bueno, me alegro que ya tengas una relación pues sana con tu familia y que hayas superado eso, porque mucha gente pierde su familia en ese proceso. Sí, sí, no, y tengo un chorro de amigas lesbianas que a los 14, 12 años fueron echadas de sus casas por ser lesbianas y generalmente, bueno, el 100 por ciento de los casos que yo he escuchado son personas religiosas, papás religiosos. ¿Qué le dirías a esos papás que están viendo el proceso? Porque también ha de ser, o sea, si para ti, obviamente, que lo estás sintiendo, que sabes qué está pasando por tu cabeza, llega a ser complejo, pues también para los que acompañan esa situación, ya sean padres de familia, ya sean parejas incluso, ya sean hermanos, amigos, ¿qué les podrías decir para ayudarlos a empatizar un poco más con la situación y poder ser un mejor apoyo? Pues recordar que su hijo, su hija o su hije solo quiere ser amado y quiere ser. Y no, el vínculo no se va a arruinar porque sea alguien que no tenías tú la expectativa que fuera. Y recordar que las expectativas que tenías son tuyas igual. Desde que yo nací, pues obviamente mis papás me vieron como una mujer ya de acá, con pareja, casada, con hijos, me vieron en vestido de boda. Y esas expectativas, recordar que no tienes por qué arrastrárselas a tus hijos, o a tus hijas o a tus hijes. Y es un sufrimiento muy grande el hecho de que tú no aceptes eso. Entonces como un papá le diría de que güey, ya, agarra el pedo, no mames. De que solo deja ser, o sea, eso es lo que va a hacer a tu criatura feliz. Y para mucha gente que lo que esto precisamente significa infelicidad, ser infeliz por todas las complicaciones sociales a las que se van a enfrentar, porque dicen no, es que a mí lo que me preocupa es mi hija, mi hijo, ¿no? Todo lo que va a sufrir y yo le quiero evitar esos problemas. Entonces es que qué tranquilidad le puedes decir que güey. No, pues es que ya le está diciendo que su vida va a ser horrible. O sea, ya tú misma lo estás creyendo porque probablemente también tienes ese pensamiento. Cuando un papá o una mamá reconoce a su hija, a su hijo o su hijo, no sé, trans o de la comunidad y dice ah, todo va a estar bien. Esa es una gran esperanza para esa persona. O sea, yo si hubiera tenido el apoyo de mis papás, es de que todo va a estar bien, tú vales algo, o sea, tienes un espacio aquí en el mundo y es válido y me encanta quién eres, estoy orgullosa de ti. Es como, son palabras de afirmación muy importantes. Muchas gracias por compartir tu historia. Me parecía muy interesante siempre que la compartías. Era así como que quiero saber más. Así que muchas gracias por haber venido a este espacio. Cuéntanos un poco de dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Sí, uso más Instagram y TikTok como Doc Laura Salazar. Así en todas las plataformas, pero uso más esas dos redes sociales. Y tiene un contenido súper informativo, súper educacional, mucho sobre medicina y salud sexual. Está bien, bien interesante. Genuinamente soy tu fan. Me gusta muchísimo todo lo que haces y muchísimas gracias por venir a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. No olviden que nos pueden apoyar si les gustó con un like, un comentario, compartir, suscribirse al canal, denle a seguir también en las redes de Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.